Ay amor, bajo el cielo azul bonito, vuela, vuela un pajarito y se alumbra con la luz del sol. Ay amor, es un ave mensajera que en su pecho solo lleva una herida que le dio el amor. Ay amor, cuando llegue hasta tus brazos casi muerto de cansancio yo te ruego que le des calor. Ay amor, necesita tu cariño que tu pecho sea su abrigo y su nido sea tu corazón. Yo soy aquel herrante pajarillo que borró, borró y borró. Yo quiero olvido y también alivio para este corazón. Ay amor, es tan grande la distancia que de ti hoy me separa pero pronto has de saber de mí. Ay amor, aunque vuele contra el viento, contra todo y contra el tiempo, sé que un día he de llegar a ti. Ay amor, cuando llegue hasta tus brazos casi muerto de cansancio yo te ruego que me des calor. Ay amor, necesito tu cariño que tu pecho sea mi abrigo y mi nido sea tu corazón. Yo soy aquel herrante pajarillo que borró, borró, borró y borró. Aunque te alejes para olvidarme no lograrás tu negra intención. Porque ya llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión. Son falsedades o son caprichos o es un orgullo lo que hay en ti. Tú me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me hace sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella te lleva el último aliento con que te canta mi corazón. No me hagas menos. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella te lleva el último aliento con que te canta mi corazón. No pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre. He querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente. Mis mariachis te despiden, mis guitarras bendicen tu suerte. No hay en mi ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar. Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido, porque el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo yo el ruido. Y al final, con dos besitos, que te dé muy juntito al oído, te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Y al final, con dos besitos, con dos besitos, con dos besitos, Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor que te he dado mi cielo, sé bien que ha nacido del fondo de mi alma. Este amor, este amor, este amor, no te olvida aun que lejos te encuentres, y estando contigo, se llena de calma. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor que confiado te entrego, te nombra y te llama buscando tus brazos. Este amor, este amor, este amor, este amor, este amor que te he dado mi vida, irá siempre, siempre siguiendo tus pasos. Corazón, tú bien sabes que es tanto el amor, el amor que te doy. Corazón, yo sé bien que no hay nadie que pueda acabar con mi amor. Corazón, tú bien sabes que es tanto el amor, el amor que te doy. Corazón, yo sé bien que no hay nadie que pueda acabar con mi amor. Corazón, yo sé bien que no hay nadie que pueda acabar con mi amor. Corazón, yo sé bien que no hay nadie que pueda terminar. Corazón, yo sé bien que no hay nadie que pueda acabar con mi amor. Corazón, yo sé bien que no hay nadie que pueda acabar con mi amor. ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si tú bien no sabes que tengo otro amor? Hoy que sientes amor yo ya no siento nada lo que hiciste mi amor cuando yo te lo daba y hoy me pides que vuelva ya para ti es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si tú bien no sabes que tengo otro amor? Hoy que sientes amor yo ya no siento nada lo que hiciste mi amor cuando yo te lo daba y hoy me pides que vuelva ya para qué es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido Que quien de mí se apiade Soy una plumita Soy basurita Que lleje el aire Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Faltaste el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Cuando quieras Dejar de quererme Me lo dices Sin miedo Mi bien No me intentes Ninguna disculpa Que sabré Comprenderte muy bien Ya que siempre Tú me has demostrado Que soy muy poca cosa Pa' ti Si te vas En vez de maldecirte Voy a bendecirte En palabra que sí Por aquellos hermosos momentos Que estuve contigo Y me hiciste feliz Sé muy bien Sé muy bien Lo que voy a sufrir Cuando tú ya no estés a mi lado Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Ya todo te he dado Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Ya todo te he dado Sé muy bien Lo que voy a sufrir Cuando tú ya no estés a mi lado Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Ya todo te he dado Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Ya todo te he dado Tiende tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo Dejes tus plumas En las espumas En las espumas Del hondo mar Si tú algún día Te sientes sola Entre la furia De un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Vuelve conmigo Regresa ya Cuando muy lejos En otros mares En otros mares Estos cantares No escuches ya Tal vez gaviota Sea por el llanto Sea por el llanto Que hasta mis ojos Vino a asomar Si tú algún día Si tú algún día Te sientes sola Entre la furia De un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya Acabé por llorar Mi desgracia Abrazado a tu cama Y besando en silencio La almohada Donde tú Como un niño Dormías Tus recuerdos Quedaron regados En el cuarto De nuestros amores Tu perfume Una cruz De un rosario Y hasta un ramo Marchito de flores Me da miedo Pensar en mi suerte Hoy que ya no te tengo En mis brazos Nunca pude aprender A quererte Ni a saber Ni a saber Soportar Mis fracasos Música Quise hacer Quise hacer De tu vida Mi reino Y al final Solo he sido Un tirano Te arrastré Sin quererlo Al abismo Y tu amor Y tu amor Se me fue De las manos La distancia La distancia Quebrado Me orgullo Y en pedazos Deshizo mi vida Me dejaste Me dejaste Un inmenso vacío Yo soy el hombre Abandonado Abandonado Por tu cariño Loco Loco me voy A volver Y hasta me quiero perder Tomando vino Si encuentro otra mujer Que me quiero ofrecer Todo en alivio Pero no quiero saber De ningún mal querer Me siento herido Yo me la pagará Si la vuelvo a encontrar En mi camino Y aunque quiera volver No le voy a creer Aunque tenga testigo No sé a dónde se fue Ni me importa saber Confiencia Y yo Lo que quiero es tomar Para poder olvidar Mi cruel martirio Me arranco el corazón Ya no aguanto el dolor Como he sufrido Como he sufrido Pero me deben dar Cuando quiera volver Aquí conmigo Ya me la pagará Si la vuelvo a encontrar En mi camino Y aunque quiera volver No le voy a creer Y aunque tenga testigo No le voy a ver No le voy a esperar No le voy a pedir ¿Qué lejos estoy del suelo donde he nacido? Tu inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, yo quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verme, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Por ningún querer, ya que es imposible dejar de creerte Señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar Ya que es imposible dejar de creerte Señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar Ni cenizas han quedado Del amor que te tenía Y las huellas de tus besos, las borré de mis mejillas Y la luz que antes brillaba por tu amor en mis pupilas Se han perdido para siempre por culpa de tus mentiras En amor siempre he perdido, ya lo sé por experiencia Me remuerde la conciencia, más haberte conocido Y hoy te juro que llorando me retiro de tu vida Esta sí es la despedida De tu amor y tus mentiras En amor siempre he perdido Ya lo sé por experiencia Ya lo sé por experiencia Me remuerde la conciencia, más haberte conocido Y hoy te juro que llorando me retiro de tu vida Esta sí es la despedida Esta sí es la despedida De tu amor y tus mentiras Ni cenizas han quedado Del amor que te tenía De tu amor y tus mentiras Oye, Valedor Oye, Valedor ¿Qué traes, Valedor? Qué borracho de esta noche, de sentimiento, tú no sabes que por maje me hicieron juaje, no se te hace, no se te hace que hay que darle. Su tiempo al tiempo, oye, vale, qué borracho de esta noche, de sentimiento, oye, vale, otra vez, pues qué traes, hombre, y acompáñame al terafa, ay, ¿dónde se canta? ¿Dónde se canta ahí, Juanito? Ay, chismiachi. Ya te ganó otra vez. Que me toquen los mariachis. Vale, viene. Guadalajara. No se te hace. Hoy ya se me hizo. Que en verdad como mi tierra, ahí no hay otra tierra. Aunque no quiera. Ahí se queda. Ahí se va. De dónde son los meros machos, como yo, confadrito. Y los borrachos, como tú. Y oye, vale. Otra vez. Y no me importa que me jalen. Pigue otro ponche. De Arrayán o Granada. Soy de Arranque. Eres valido, Juanito, hombre. Me da igual ir esta noche a pie que en coche y oye, vale. ¿Qué traes? Qué borracho ando esta noche de sentimiento. Muy borracho, muy borracho, muy borracho. Muy borracho, muy borracho. Muy borracho. Pero contento. Para qué buscar más broncas, habiendo tan lindas mansas. Mansas que pueden amarte, broncas que pueden matarte. Eso a mí ya me ha pasado. Y mi vida es un relajo. En la torre a mí me han dado, pero nunca me les rajo. Ya no vuelvo a enamorarme. De la que me salga el paso. Porque nomás pierdo el tiempo y al final ni me hace caso. Al gato no hay que buscarle tres pies, porque tiene cuatro. Tres pies, porque tiene cuatro. Si yo fuera marinero, otra vida yo me diera. Un amor en cada puerto, por lo menos yo tuviera. Dicen que las mulas no oyen, porque son muy orejonas. Pero las pegan a un carro y hasta corren la tribuna. Así ya no vuelvo a enamorarme. De la que me salga el paso. Porque nomás pierdo el tiempo y al final ni me hace caso. Al gato no hay que buscarle tres pies, porque tiene cuatro. Tres pies, porque tiene cuatro. Si yo fuera marinero, otra vida yo me diera. Un amor en cada puerto, por lo menos yo tuviera. Dicen que las mulas no oyen, porque son muy orejonas. Pero las pegan a un carro y hasta corren la tribuna. Así ya no vuelvo a enamorarme. De la que me salga el paso. Porque nomás pierdo el tiempo y al final ni me hace caso. Al gato no hay que buscarle tres pies, porque tiene cuatro. Tres pies, porque tiene cuatro. Y ya no puedo soportar tanta vergüenza. Has jugado con mi vida y con mi amor. Me preguntan si es verdad lo que tú cuentas. Me aseguran que lo nuestro se acabó. No comprendes que es fatal lo que me pasa. Si en tus brazos toda mi alma se quedó. ¿Qué me queda si yo sé que fui un juguete del destino, de tus besos, de tu amor? Tú supiste emborrachar mi sentimiento. Al decir que tú me amabas con pasión. Y aunque tarde me doy cuenta que un cariño ni ahora existe, ni ha existido entre tú y yo. No comprendes que es fatal lo que me pasa. Si en tus brazos toda mi alma se quedó. ¿Qué me queda si yo sé que fui un juguete del destino, de tus besos, de tu amor? Con una copa de vino voy a empezar el camino. Que tu amor me ha señalado. Ven a tomarla conmigo y cuando esté bien servido. Ahí déjame olvidado que al fin contigo y sin ti mi suerte no habrá cambiado. Este adiós, este adiós que me da. Hace tiempo lo estaba esperando. Pa' mi no hay nada eterno en la vida. Todo es viento y nubes de paso. Yo nací pa' vivir sin amor. Hasta el cielo pa' mi se oscurece. Seguiré con mi amargo dolor. Esperando que venga la muerte. Este adiós, este adiós que me da. Este adiós, este adiós que me da. Hace tiempo lo estaba esperando. Pa' mi no hay nada eterno en la vida. Todo es viento y nubes de paso. Yo nací pa' vivir sin amor. Hasta el cielo pa' mi se oscurece. Seguiré con mi amargo dolor. Esperando que venga la muerte. Frente a una vieja cruz. Frente a una vieja cruz. Juraste que me querías. Frente a esa vieja cruz. Frente a esa vieja cruz. Juré que te adoraba. De amor yo te llené. Y tú te diste a mí. Sin importarte nada. Fue tanto nuestro amor. Que al fin entre tú y yo. Sobraron las palabras. La noche nos cubrió. La luna inmudeció. E inquieta nos miraba. Y aquel bonito amor. Nacido entre los dos. Por siempre allí quedó. Por siempre allí quedó. Ante la cruz callada. La noche nos cubrió. La luna inmudeció. Inquieta, la noche nos cuidó. La noche nos cubrió. Y aquel bonito amor. Nacido entre los dos. No se cubrió. Por siempre allí quedó. Por siempre allí quedó. Ante la cruz callada. Por siempre allí quedó. Te arrojé de mi vida y fue para siempre Y llené tu cariño de polvo y olvido Al fin de mí te arranqué Tus retratos quedaron allá en la basura Y tu amor y tus besos y tus tristes recuerdos Ahí también los tiré Dirás, dirás por qué Eso tú bien lo sabes Por ti hasta mis padres de plano los olvidé Dirás, dirás por qué Si tú me has arrastrado y me has pisoteado Por Dios, cuánto te aguanté Dirás, dirás por qué Eso tú bien lo sabes Por ti hasta mis padres de plano los olvidé Dirás, dirás por qué Si tú me has arrastrado y me has pisoteado Por Dios, cuánto te aguanté Te arrojé de mi vida Y fue para siempre Yo soy el hombre abandonado por tu cariño Loco me voy a volver Y hasta me quiero perder Tomando vino Si encuentro otra mujer Si encuentro otra mujer que me quiere ofrecer Todo en alivio Pero no quiero saber de ningún mal querer Me siento herido Yo me la pagará Si la vuelvo a encontrar En mi camino Y aunque quiera volver No le voy a creer Aunque tenga testigo No sé a dónde se fue Ni me importa saber Con quién se oyó Lo que quiero es tomar Para poder olvidar Mi cruel martirio Me arrancó el corazón Ya no aguanto el dolor Como he sufrido Pero me deben dar Cuando quiera volver Aquí conmigo Ya me la pagará Si la vuelvo a encontrar En mi camino Y aunque quiera volver No le voy a creer Ni aunque tenga testigo ¡Voy a dejar que la tristeza te acorde! para que sufras lo que yo sufrí por ti voy a dejar que los recuerdos te hagan daño para que sientas lo que yo sentí por ti voy a dejarte como tú me habías dejado ahora que buscas a mi lado regresar pero hoy es tarde yo jamás te he perdonado y despreciaste lo que yo te quise dar para que diablos te marchaste de mi lado tal vez pensaste con tu amor hacerme daño yo que te amaba con el tiempo te he olvidado voy a dejarte ya no estoy abandonado voy a dejarte como tú me habías dejado ahora que buscas a mi lado regresar pero hoy es tarde yo jamás te he perdonado y despreciaste lo que yo te quise dar para que diablos te marchaste de mi lado tal vez pensaste con tu amor hacerme daño yo que te amaba con el tiempo te he olvidado voy a dejarte ya no estoy abandonado yo que te amaba con el tiempo te he olvidado te he olvidado te he olvidado te he olvidado cajititlán 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 naciste tú bajo el hermoso cielo azul de mi carito te alumbra el sol te alumbra el sol con gran amor te alumbra el amor recibes tú de tu laguna y cuando tú y cuando tú duermes al fin Si no eres así, Cajititlán, tú te cobijas con los rayos de la luna. Cajititlán, 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 porque te quiero vengo a darte y entregarte mi cancha. Pueblitos igual, le canto a tus paisajes, le canto a tus mujeres, bonitas de verdad. Cajititlán, 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 vienes tu feria el 6 de enero. Cajititlán, fiesta de sol, fiesta de luz, Cajititlán, fiesta de reyes que me traen tantos recuerdos. Cajititlán, 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 desde tu cerro sacramento. Cajititlán, 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 te digo adiós, pero te juro que yo así muy pronto vuelvo. Cajititlán, 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 desde el cerrito en la muralla, viene al canso adiviso. Cajititlán, 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 San Juan Evangelista, San Lucas Lajomulco, también a Cuyumlar. Huerfanito y sin fortuna voy del brazo de la vida. Huerfanito y sin fortuna voy del brazo de la vida. Desde niño estoy viviendo tristes noches, tristes días, unas veces cuesta abajo y otras veces cuesta arriba. Huerfanito y sin fortuna voy del brazo de la vida. Sí, 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 yo sé que sí. Esa fue la suerte mía. Huerfanito y sin fortuna voy del brazo de la vida. Sí, 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 yo sé que sí. No es mentira, no es mentira, unas veces cuesta abajo y otras veces cuesta arriba. Soy gotita de agua clara que me ha abandonado el río. Soy gotita de agua clara que me ha abandonado el río. Soy tiernita que me ha abandonado el río. Huerfanito y sin fortuna voy del brazo de la vida. Huerfanito y sin fortuna voy del brazo de la vida. Huerfanito y sin fortuna voy del brazo de la vida. Huerfanito y sin fortuna voy del brazo de la vida. Huerfanito y sin fortuna voy del brazo de la vida. Huerfanito y sin fortuna voy del brazo de la vida. Huerfanito y sin fortuna voy del brazo de la vida. Amorcito consentido Yo no más vengo a saber Dime si ya no me quieres Para no venirte a ver Dime si estás enojada Por lo que antes sucedió No seas ingrata conmigo Disgustos no quiero yo Del cielo cayó una hiedra Y en el viento se enredó Dime si estás enredada Para no enredarme yo Pues por allá andan diciendo Que te tengo en mi poder Ojalá y que fuera cierto Pues que no sabían de hacer Ojalá y que fuera cierto Pues que no sabían de hacer Yo no soy el primer hombre Ni tú la primer mujer Blanca rosa de Castilla Acortada al amanecer Mientras Dios me preste vida Solo a ti te de querer Claro que sí Amorcito consentido Ya se va, ya se la llevan Ya se la van a llevar Si a otra tierra se la llevan Hasta allá la iré a buscar Tire una flor en el viento Y el aire se la llevan Un bien con un mal se paga Como a mí me sucedió Amorcito consentido Dímelo para saber Si tienes nuevos amores Para no volverte a ver Camino de Monteverde Veredas, montes y sierra Camino que vas y dejando Tu fresca huellas sobre la tierra En ti yo encontré la vida En ti yo dejé una pena Camino de Monteverde Que va cubriendo la verde hierba Monteverde, Mazamitla Rinconcito de Jadisco Tierra mía Nido de amor que yo tengo Al pie de la serranía Aún no te conocía Y tú ya me habías robado El corazón y la vida Mi Monteverde Idolatrado Cansado de tantas penas La soledad voy buscando Tú dime si he de encontrarla Cuando a tus brazos Yo esté llegando Monteverde, Mazamitla Rinconcito de Jadisco Tierra mía Nido de amor que yo tengo Al pie de la serranía Monteverde 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 Cuando sientas En tu propia carne Lo que es el castigo Cuando sientas Que en tu pecho sangre Como hoy sangre el mío Ya sabrás del dolor Que nos causa un amor Que nos echa al olvido No te guardo rencor Porque sé que tu amor Ya no vale la pena ¿Qué más da si el dolor Que me causa tu amor Es tu propia condena Cuando quieras Con una ansia loca Y te brinden desprecias Cuando ofrezcas Con pasión tu boca Y desprecias tus besos ¿Cuánto vas a llorar? Porque vas a pagar Todo el mal que ya has hecho No te guardo rencor Porque sé que tu amor Ya no vale la pena Que más da si el dolor Que me causa tu amor Es tu propia condena Yo nací en el mero norte Un día 30 de febrero A las 12 de la noche Ni un minuto más ni menor Y según cuenta mi padre Que el día de mi nacimiento 30 estrellas pa' alumbrarme En el cielo aparecieron Chárcas me dicen Me dicen charcas ve-o Corre el Piloso A mí me dicen charcas ve-o Charkas ve-o Me dicen charcas ve-o Corre el Piloso A mí me dicen charcas ve-o ¡Charkas ve-o! ¡Ojururur! Yo le puse a un papalote como cola a un burro flaco Y en la altura rebusnaba y la gente acá llorando Pues pensaba que serían varios ángeles tocando las trompetas celestiales El fin del mundo anunciando Charcas mil, me dicen charcas mil, por ventiloso A mí me dicen charcas mil Charcas mil, me dicen charcas mil, por ventiloso A mí me dicen charcas mil Una vez yo vi en mi rancho un caballo que mugía Una vaca relinchada mientras un perro ponía Diez gallinas que ladraban con bastante algarabía Todo esto lo estuve viendo Una noche a mediodía Charcas mil, me dicen charcas mil, por ventiloso A mí me dicen charcas mil Charcas mil, me dicen charcas mil Por ventiloso, a mí 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 me dicen charcas mil Acuérdate de mí cuando la vida se me acabe Acuérdate de mí si náufrago mi nave Te dejaré mi amor y el mundo bien lo sabe Que para ti viví y el amor que te di No es justo que se acabe La hora se llegó, no me resigno a perderte Terminará el dolor o llegará mi muerte No sé si alcanzaré a dar mi despedida Solo sé que te amé como jamás soñé Amar en esta vida A Dios yo pediré Perdón con mucha fe Y a ti te dé más vida Si el cielo yo gané Aquí yo ya pagué Entregando mi vida Hundida en el dolor Recuerda con amor Mi paso en esta vida No es justo que te amé como jamás soñé No es justo que te amé como jamás soñé No es justo que te amé como jamás soñé No es justo que te amé como jamás soñé Qué bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Malaguerí, niña saludosa, besar tus labios quisiera, para verizar tus labios quisiera, malagueña saludosa, y decirte, niña hermosa, eres el líder. No hay hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobreza. Malaguerí, niña saludosa, besar tus labios quisiera ver, ser tus labios quisiera, malagueña saludosa, y decirte, niña hermosa, eres el líder. No hay hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. No hay hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. Lo candor de una rosa. ¿A quién por qué herencia no puede descenderse, no te ofrezco mi corazón. Muyだけa de una rosa. De la Perla Tapatía de Guadalajara mía voy camino a Sinaloa Voy en busca de una ingrata que me agobia y que me mata ¡Ah, qué ingrata tan maldora! Se me fue sin darme tiempo y eso sí que yo lo siento Pues pensé que me quería Y al volver del triste sueño yo quedé, sentí su dueño Me dolió hasta la armadilidad En Mazatlán la vieron allá por las altas Detrás de la tampona cantando con la banda Compá, compá, compadre, por Dios si tú la vieras Pregunta de esa ingrata si acaso me recuerda Dice que llegó a Tequila y se echó unos buenos tragos Nosotros más en Magdalena Se quedó en Islán del Río más o menos unas horas Dicen que reía sin pena De Tepic se fue para Tuxpan y después de Acaponeta Se siguió para Escuinapa Mazatlán era su meta y arribó hasta el bello puerto por allá de madrugada En Mazatlán la vieron allá por las altas En Mazatlán la vieron allá por las altas Detrás de la tampona cantando con la banda Compá, compá, compadre, por Dios si tú la vieras Pregúntale esa ingrata si acaso me recuerda ¡Ay, Malora! Los años pronto han pasado Hebras de plata abordan mi sien Y ellas me han recordado que ya muy pronto me moriré No volveré a las veredas por donde muchas veces pasé Donde de tantas violetas un linda aroma yo disfruté Pero ¡ay, qué cara! ¡ay, qué cara! ¡ay, qué caray! Mi vida se está acabando Pero eso no es pa' llorar Yo siempre viví cantando Y así me han de recordar Los años no se detienen al mundo entero Tratar igual Y aquellos que no lo entienden Al verse viejos se han de asustar Un gallo brincaba tanto para meterse en otro corral Oye, espera que su dueño le abra la puerta Pa' no volar Pero ¡ay, qué cara! ¡ay, qué cara! ¡ay, qué caray! Mi vida se está acabando Pero eso no es pa' llorar Yo siempre viví cantando Y así me han de recordar Corazón Corazón Ahora me vine, échate esta huella Una copa Una copa me vine a tomar Para ver si lograba olvidarte Ni con una, ni cien, ni un millar He logrado de mi alma sacarte Que me sirvan que quiero llorar Que me sirvan que mi alma se parte Una copa me vine a tomar Y ya llevo botellas enteras Ya no busco mujer que me quiera Solo anhelo tu imagen borrar Y si el vino no alivia mi pena Yo no sé dónde voy a acabar Así mero cansado Que una lágrima empiece a rodar Y que el llanto se funda conmigo Hasta hacerme en los ojos sangrar Y dejarme en el suelo caído Y a total si no logro tu olvido Mejor fuera jamás despertar Una copa me vine a tomar Y ya llevo botellas enteras Ya no busco mujer que me quieras Solo anhelo tu imagen borrar Y si el vino no alivia mi pena Yo no sé dónde voy a acabar Corazón Corazón Una copa me vine a tomar Para ver si lograba olvidarte Ni con una, ni cien, ni un millar He logrado de mi alma sacarte Que me sirvan que quiero llorar Que me sirvan que mi alma se parte Una copa me vine a tomar Y ya llevo botellas enteras Ya no busco mujer que me quiera Solo anhelo tu imagen borrar Y si el vino no alivia mi pena Yo no sé dónde voy a acabar Casi mero cansado Que una lágrima empiece a rodar Y que el llanto se funda conmigo Hasta hacerme los ojos sangrar Y dejarme en el suelo caído Y a total si no logro tu olvido Mejor fuera jamás despertar Una copa me vine a tomar Y ya llevo botellas enteras Ya no busco mujer que me quieras Solo anhelo tu imagen borrar Y si el vino no alivia mi pena Yo no sé dónde voy a acabar Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 Mal pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la pradera Mamuzicando sus quejas Con su flautín Carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín del pastor A la red canta el sí El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando Sus cosas y sus tristezas El flautín del pastor A la red canta el sí Y la red canta el sí Y la red canta el sí Y la red canta el sí No quiero que me supliques Que yo te quiera No quiero verte llorar Ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño Cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas En mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo Yo también sufri por ti Haz de cuenta que me he muerto Y no te acuerdes de mí No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Yo bien quisiera quererte Pero no puedo La culpa no tengo yo Ni mando en mi sufrimiento Tú jamás podrás negarlo Que te puse ciegamente Que esclavo estuve siempre De tu gusto y voluntad Y ahora ya no te quiero No te debes de quejar Que te pago con moneda Que me enseñaste a cuñar No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde Ahora es tarde Y no hay remedio Y ya no te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Al verme llorando Al verme llorando Y te reías de mi padecer Y ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer ¡Hole! Nombre llorando ¡Suscríbete al canal! El amor del hombre pobre es como el del gallo enano Que en querer y no alcanzar se la pasa todo el año ¡Ay, la, 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 la! El amor del hombre pobre es como el del gallo enano ¡Ay, la, 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 Desde el momento de verte, tu amor me correspondió, tu amor me correspondió, desde el momento de verte. Tengo las rosas más velas que corté por la mañana, traigo en mi boca la miel, que se entrega cuando te ama. Eres luz en mi camino, eres sangre de mis penas, adorarte es mi destino para compartir tus penas, hay pieza en el corazón cuando hay dos que tanto se aman. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que has visto en mis ojos, que estaba llorando, de celos por ti. Por más que me veas, a veces llorando, no creas que siento el amor que perdí. La prueba bien clara esta tarde has tenido, pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme, como tú has creído, me he vuelto a la cara y me puse a reír. Si lloro no creas que es por tu cariño, que ya lo he perdido, no vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías, antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías, que me amabas mucho con toda la fuerza de tu corazón. Pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma, nunca te he querido para que negarlo, no quiero tu amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que cada chile agarre a la suya! ¡Aleluya! 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 Solo me engañabas, me hiciste chillar, solo sufrimiento diste a mi vida, ingrata, y este cruel desprecio no lo he de borrar, arriba muchachos, alérenseme. Y a pesar de todo yo te sigo amando mamá, quien sabe cuando te podré olvidar, muy ilusionado estaba yo, como fui en calle para no entender. Que era una aventura lo que tú buscabas, ingrata, traidora, traicionera de lluvia, y yo por confiado donde fui a caer. Así me gusta verlos, eh, muy contento, porque en Estados Unidos lo están viendo todo, en Univision. Así es que, happy, be happy, be happy. Mucho sufrimiento diste a mi vida, y este cruel desprecio no lo he de olvidar. Y a pesar de todo yo te sigo amando, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y quien sabe cuando te podré olvidar. Mucho sufrimiento diste a mi vida, como fui cayendo para no entender. Pero una aventura lo que tú buscabas, y yo por confiado donde fui a caer. Mucho sufrimiento diste a mi vida, como fui cayendo para no entender. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Los charmas de mar Rabo Benicio Sonido de Mar. Los charmas de margen. Los charmas de margen. Jesus, www.loboen.com, Pobre el solo y los AL Twist. Yo entiendo igualmente, todos los charmas de margen. Los charmas de margen no tenho crecado, los charmas de margen hir o Sentí. María, ¡Gracias! 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 No te quiero poner condiciones Lo que quiero es amor por amor Si te doy de mis besos las flores Dame a miel de tus labios en flor Dios nos quiso poner frente a frente Y a las cartas tiradas están Nuestras almas están adorando Al fin encontraron la felicidad Esta noche será nuestra noche ¿Qué importa el mañana si conmigo estás? Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor Y tu amor No era fuego No era luz ¡Gracias! 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 Te dije adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Y sentí de tu amor ¡Gracias! 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 De arriba en Chihuahua Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós y sendí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se me llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío Tú tenderás posición y amistades, tú tenderás en tu mundo caudales Pero lo que vale es me inspiro desprecio El dinero no es todo en la vida El amor que se da sin medida Es gracias al hombre que no tiene precio Así soy de rebelde en la vida Yo nací con orgullo de sobra Y si no haces lo que yo te pida Un desprecio con otro se cobra Solo sabes que es un sentimiento Solo sabes que amor es al bien Y ha sido un tormento vivir sin aprecio Y nací con orgullo temblado Y un amor de intereses comprado Por ser renegado soy hombre sin precio Así soy de rebelde en la vida Yo nací con orgullo de sobra Y si no haces lo que yo te pida Un desprecio con otro se cobra Este amor apasionado anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura, aunque todo me tortura, se quere. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver, y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya no sé, lo dejé partir, hoy no sé vivir sin Él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de Él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esas llamas que quise apagar y que nunca podré No quiero esa vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él, no quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él, sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Sin él, sin él, sin él, sin él El precio justo estás pagando por tus mentiras El precio justo estás pagando por tu traición Hoy estás sola, desamparada de tus amores Ahora si quieres, darme tus besos, qué falso son Quiero que sepas, que no deseo, ni hablar contigo Ya en otros labios encontré alivio a mi dolor Ya estás vencida y tu cariño no vale nada Sigue tus pasos, no te detengas, que así es mejor Ya pasó el tiempo en que te rogaba con mi cariño Y tú orgullosa me despreciabas sin compasión A ver qué sientes ahora que sola estás llorando Ahora que pagas el precio justo de tu traición Quiero que sepas, que no deseo, ni hablar contigo Ya en otros brazos encontré alivio a mi dolor Ya estás vencida y tu cariño no vale nada Sigue tus pasos, no te detengas, que así es mejor Adelita se llama la joven La que yo quiero y no la puedo olvidar En el campo yo tengo una rosa Que con el tiempo la voy a acordar Si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita fuera mi mujer Le encontraría su vestido de cera Para llevarla a bailar al guarder Si Adelita se muera con otro Le seguiría en la huella sin cesar Si por mar en un bosque de guerra O por tierra en un tren militar Ya me despido de mi querida Aretha Ya me despido del único placer Nunca esperes de mí una cautela O que te cambie por otra mujer No te sientas orgullosa Ni te creas la más querida Porque si vuelas muy alto Mas te duele la caída Pon los pies sobre la tierra Y no humilles a la gente Si ahora ganas de la guerra Conmigo bajas la frente Qué mil desgracia El haberte conocido Qué mala suerte De entregarte mi cariño Me prometiste Que nunca me olvidarías Puras palabras Me olvidaste desde ese día ¡Ay, amor! ¿Entonces qué? Si porque andas en las nubes Pisoteando mi apellido No te des de guayabazos No te des de guayabazos Que ya vendrá tu castigo Qué mil desgracia El haberte conocido Qué mala suerte Entregarme Entregarme mi cariño Me prometiste Que nunca me olvidarías Puras palabras Te olvidaste desde ese día Au, au, au Au, au, au Ay, qué bonita esta alegría, sí señor Ya importante de que andas en las nuapes Otra que, tal, mal Erfolg ¡Saca la polilla, papolo! ¡Ay, qué bonita! ¡Saca la polilla, papolo! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Fuera! 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 Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias, yo te digo ¡Ay, Chabela! Cuando paso caminando, debajo de tu ventana te echo un grito ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu papá, tu mamá y tu hermano y me dice ¡No está Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando, yo te digo ¡Ay, Chabela! Más después de el otro lado, y con otro vacilando y te digo ¡Ay, Chabela! Más si a mí me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera ¡Ay, Chabela! Más mi amor es un fracaso, mejor me doy un balazo Y te digo adiós, Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo diré, mejor En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo y te digo adiós, Chabela Por ahí va la bola, la bola de gusto Sin males y sin ponzoña Alerta muchachos, no más no se duerman Que la vida no retoña Que dicen calandrias, ahorita me cantan O les apachurro el nido Que aquel que no sabe gozar de la vida Siempre anda descolorido Que siga la bola y que siga rodando Que yo mientras tanto la sigo gozando Por ahí dice el dicho Que aquel que se casa A los tres días que se ocuere Y yo por lo mismo no pienso casarme Hasta que un conejo vuele A las muchachitas les gustan los viejos Porque los creen consecuencias Más cuando se casan Y el viejo no aguanta Lo cambian por dos de a veinte Que siga la bola y que siga rodando Que yo mientras tanto la sigo gozando Que yo mientras tanto la sigo gozando Que yo mientras tanto la sigo gozando ¡Dale! 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 Música 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 Por amor se han criado los hombres en la faz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al carradio con una cruza puesta Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las alas y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa los colombes se crean Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera Un amante se enreda Por amor, en un beso se calman Unos labios que esperan Por amor, en un beso se calman Por amor, ya no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Por ti, lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor Soy de ti Y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vicky Karr! En el camino de Guadalajara, el décimo tercer encuentro internacional del mariachi, gracias Vicky, que Dios se bendiga, muchas gracias a Vicky Karr. ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! Aplaudanle fuerte a Vicky Karr y a los campeones. ¡Por amor! ¡Por amor! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.